¡Suscríbete al canal! Negra, turca, gallega, tana, siempre soy yo mientras yo sepa quién soy, que de eso se trata, de que uno esté más o menos en su eje para saber quién es, quién fue y quién sigue siendo a esta altura. ¡Suscríbete al canal! De la manera que yo creo. Y además el año 74 era un año dramático para ser periodista y estudiante de Derecho. Es decir, eran dos riesgos espantosos. Empezaba la época oscura. Hice hasta cuarto año de Derecho. Abandoné por estas circunstancias externas, pero además porque me di cuenta que lo que buscaba, busco y buscaré durante toda mi vida, que es justicia, no la encontraba en la Facultad de Derecho. No se encontraba en esas profesiones liberales, muchísimo menos en la Facultad de Derecho. Cuando debuté en radio y en televisión, a los poquitos meses nomás, ya me empezaron a ofrecer trabajar como actriz. Además, a lo largo de toda la carrera me ofrecieron más trabajar como actriz que como periodista. En ese momento yo era muy prejuiciosa, un poco más de lo que uno sea una es ahora, todos conservamos algún tipo de prejuicio. Yo sí pensaba, mis compañeros del teatro independiente, a los que les costaba tantísimo llegar a la actuación y cómo entonces yo, que venía del Derecho, la locución, la televisión, me iba a subir a un escenario. Me equivoqué. Me equivoqué. Una de las tantos errores que he cometido en mi vida. Porque además rechacé estos ofrecimientos, algunos sumamente interesantes en momentos de interdicción y de censura, que eran muy respetuosos, que eran formidables. Y una de las veces en que rechacé la actuación de una tira, esto es, de lunes a viernes, fue cuando tuve que autoexiliarme en la provincia de Córdoba, en el alfoncinismo. Porque todos los gobiernos, absolutamente todos, se tranquilizan mucho si una está encuadrada ideológicamente. Es decir, si es peronista, si es radical, si es trozca, cuando una se le sale del encuadre todos se enojan. Sobre todo si tiene espíritu crítico, que todos dicen tolerar y hasta alentar y estimular y todos crecemos con el espíritu crítico. No es cierto. Cuando ese espíritu crítico y esas críticas las ejerce, las verbaliza una mujer, se ponen de la nuca y en el alfoncinismo también. Resulta que, teniendo la oportunidad de irme a Miami o de irme a España nuevamente, decidí autoexiliarme en la provincia de Córdoba, donde trabajé muy, pero muy, pero muy bien. Imagínense, radicalismo línea nacional, es decir, yo ideológicamente desde mi postura no tenía absolutamente nada que ver. El público cordobés es extremo. Ama u odia. Realmente con el público cordobés he tenido experiencias gloriosas, maravillosas y sigo conservando amigos, maquilladoras de Canal 12 de Córdoba. Los que boicotean y los que bombardean, como siempre, son los aparentemente propios. Los de nuestro gremio. Quiero esa provincia. Me duele hoy esa provincia, por supuesto, pero no olvido que allí dio sus primeros pasos mi hijo, que ahí tengo una sobrina y que sigo teniendo amigos. Trabajé en casi todas las provincias argentinas. Y ese es un orgullo. Año 87. Regreso desde Córdoba a la ciudad de Buenos Aires sin trabajo, con toda la familia a cargo. Y cuando digo toda, es literalmente toda. Madre, padre, nona, éramos los Campanelli y mi hijo de dos años y medio. Voy a pedirle trabajo a Sergio Villarruel, que conducía telenoche en esos momentos. A la semana, por muy poco dinero, es cierto, pero salvada realmente. Estaba co-conduciendo con Sergio y con otros dos periodistas lo que era telenoche. Todavía no había llegado el grupo. El grupo llega en el año 90 con el Menemato. Les pongo en contexto. Menemato, grupo, el holding periodístico más importante, más fuerte, más poderoso de toda Latinoamérica, compran Canal 3D. Me contratan para hacer periodismo con opinión. Primera oportunidad en que contratan a una mujer para tener opinión política. Y se abre el espacio de la medianoche, de Revista 13, espacio que estaba absolutamente muerto para la información. No existía. Y opino, por supuesto. Cumplo con mi trabajo. Ahí comienza la censura. Censura seguida de atentados contra la vida de mi hijo y contra la mía. Dos atentados y un peregrinaje que lleva ya 30 años. Yo me quedo dentro del canal, sin opinión, pero bueno, donde estuvo la palabra, los gestos cobraron otro peso. Y entonces empezó un lenguaje gestual de comunicación con los televidentes y con los oyentes, al que casi estaban más atentos que a la palabra verbalizada, a la sonoridad. Una época muy terrible, muy oscura, de mucho abandono y de una oportunidad perdida para mi género, para mis colegas, para las mujeres periodistas. Una oportunidad política preciosa. Porque terminó mi contrato, después de sus ocho meses en los que nadie me hablaba y había soportado lo que había soportado y era el comienzo recién. Y al lunes siguiente había un señor muy atildado, un señor mayor, cobrando en dólares, porque ya había convertibilidad, diez veces más que yo y no una mujer. Y por supuesto, sin opinión política. Él sí bajaba su línea. Pero... Claro, entonces yo imagino que alguien se pregunta, Entonces, ¿cómo hiciste para sobrevivir durante treinta años? Sin contratos, sin las facilidades de tener un dinero asegurado a fin de mes. Bueno, lo hice, en principio, hipotecando mi casa. La hipotequé tres veces. Y produje, y conduje, y contraté periodistas que al día de hoy son mis amigos y que mantuve en el aire durante siete años buscando sponsors por las mías, haciendo lo que no sé hacer, porque no soy empresaria. No sé, vender, qué sé yo. Algunos tienen el don, yo no lo tengo. Y el otro, la otra hipoteca, fue para comprar equipos, porque algunos de los programas que puse en el aire eran hechos en mi propia casa. El decorado era mi casa. Mi casa fue estudio de televisión, fue estudio de radio, estuve una radio por internet durante tres años. A veces esto de ser precursora y de ser la primera en tantas cosas no es lo más conveniente, ni lo aconsejaría, porque resulta que abrís la puerta y una vez que está abierta, no la podés mantener abierta para vos, pasan los otros y se te vuelve a cerrar. Entonces, ¿qué se le sugiere, qué se le dice a los jóvenes, a las jóvenes, a los que quieren encarar este oficio? Que se hace profesión si se profesa. Si no es un oficio que se aprende con la práctica, no hay demasiado misterio. Hay mucha movilidad, todo es cortoplacista. No se angustien por esto, al contrario, que esto los estimule. ¿Está bien? ¿Es a corto plazo? Generen, comuníquense, muévanse, salgan de la zona de confort, porque de cualquier modo la misma realidad los va a sacar. Tengan esperanza, tengan esperanza, tengan esa fuerza que aplasta tanto a los que los quieren aplastar, hasta por no darles el gusto, miren. Amen esta profesión, profécenla de verdad, pero no esperen llegar al éxito de la manera que otros le marcan. Y una pequeñísima pastillita. No abandonar ni ceder el territorio del optimismo, porque eso es lo que quieren aquellos que intentan aplastarnos. Y esto es histórico, siempre va a ocurrir. Está terminando una época y está comenzando otra. No sabemos cómo es, no sabemos cómo la se va a configurar. No lo sabemos, y esto es lo maravilloso. Necesitamos de tu creatividad, necesitamos de la tuya, de vos, de vos, de vos, de vos, de vos. Cada uno de nosotros es muy importante. Y si vos sos joven, si vos sos una chica, un chico, quien seas, tu optimismo es vital para seguir la vida. Necesitamos seguir apostando a la vida. Si no, empezaríamos vencidos. Y de ninguna manera. Aquí no se rinde nadie. Muchísimas gracias.